Si te sientes mal Y ya crees que no puedes más Veo tu pesar Pero todo muy bien estará Ten confianza en ti Hay que resistir La fuerza está allí Va a ser así Cuidaré en el lugar Que falta Dos ojos ablanos Se dirán que resisten Las fallas Escuchando el sintetizador ¿Sabes que es súper? Así, bajo Hay que estar Así, bajo El ritmo es buena Así, bajo Y ya te sientes Así, bajo Es una canción Que inspira y te anima